Rusia reconoce que las fuerzas ucranianas han avanzado hasta 30 kilómetros en su territorio a pesar de los esfuerzos por expulsarlas. En una reunión con altos funcionarios rusos, el presidente Vladimir Putin ordenó a su ejército desalojar a las tropas ucranianas mientras Kiev continúa su ofensiva de una semana en la región de Kursk. Más de 120.000 efectivos rusos que residen cerca de la frontera con Ucrania han sido evacuados mientras Moscú envía refuerzos. Putin asegura a Kiev de intentar sembrar malestar entre la población para obtener ventaja en futuras conversaciones de paz. Se está haciendo evidente y claro por qué el régimen de Kiev había rechazado nuestras propuestas para retomar un plan de acuerdo pacífico, así como las propuestas de mediadores neutrales. Parece que el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, está cumpliendo su voluntad y Occidente está luchando contra nosotros con las manos de los ucranianos. Todo indica que el enemigo busca fortalecer sus posiciones negociadoras para el futuro. Y las autoridades de otra región fronteriza rusa han ordenado nuevas evacuaciones debido a una nueva incursión ucraniana. El gobernador de un distrito de Belgorod ordenó el realojamiento de los pobladores. Rusia admitió que las tropas de Ucrania han avanzado hasta 30 kilómetros, decíamos, de esa frontera. La operación sorpresiva que comenzó en Kursk supone el mayor ataque en suelo ruso desde que comenzó la guerra. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que 13 personas resultaron heridas cuando un misil ucraniano derribado por la defensa aérea rusa cayó sobre este edificio residencial en Kursk. Más de 76.000 personas han sido evacuadas en esa región a medida que las tropas ucranianas incursionan en suelo ruso. Han llegado 80 rescatistas y 16 unidades de equipo. Esta operación no es la primera que tenemos. El ejército ruso afirma haber golpeado a tropas ucranianas en puntos ubicados hasta 30 kilómetros dentro de su territorio y difundió imágenes que mostrarían ataques contra un tanque ucraniano en la región de Kursk. Kiev admitió el sábado la incursión de sus tropas en territorio ruso iniciada la semana pasada. Hoy, el comandante en jefe Sirsky ha informado varias veces sobre la situación en la línea de frente y sobre nuestras acciones para desplazar la guerra al territorio agresor. Agradezco a todas las unidades de nuestras fuerzas de defensa que hacen esto posible. En Ucrania, la ofensiva ha subido la moral entre la población, cansada de la guerra, aun cuando muchos habitantes de regiones fronterizas se han visto obligados a abandonar sus hogares por propia seguridad. Me siento muy bien, bastante bien. Que sepan lo que es. No saben lo que es esta guerra. Dejemos que lo prueben. Kiev no ha explicado hasta ahora el objetivo estratégico de su incursión en Rusia. No obstante, los ataques ucranianos en la región de Kursk distraen la atención de otras regiones de la línea del frente, donde Rusia parece tener avances lentos pero sostenidos. Ya ampliamos la mirada con quien ve la politóloga experta en política trasatlántica, Alexandra Zitenko. Alexandra, bienvenida. Con todo lo que estamos viendo, Alexandra, ¿se puede hablar de éxito militar ucraniano? Bueno, mira, actualmente, después de tan solo una semana, Ucrania tiene bajo su control mil kilómetros cuadrados y, según varias estimaciones, entre 30 y 40 localidades pequeñas en la región de Kursk. Sin duda es algo impresionante que ha logrado, porque nadie lo esperaba, a diferencia de la muy promocionada contraofensiva del año pasado que terminó con un fracaso. O sea, el objetivo de demostrar al occidente y a su propia población de que el ejército ucraniano sigue vivo y es capaz de lanzar ofensivas se ha logrado. Por otro lado, Rusia también ya ha demostrado en esa guerra su capacidad de reagruparse y de retomar la iniciativa. Y es por lo que yo no creo que Ucrania pueda mantener a largo plazo los territorios ocupados, sino que poco a poco tendrá que retroceder. Y además tuvo que retirar las reservas de otras partes del frente, tuvo que retirar las reservas del Donbass, donde Rusia está avanzando. O sea, si es un éxito o no, lo vamos a ver con el paso del tiempo. Y sin embargo, las fuerzas ucranianas, como decíamos, también lograron penetrar estos días 30 kilómetros de la frontera rusa. ¿Cómo valora la situación en ese caso del lado ruso? Bueno, en términos militares y de inteligencia rusa, se trata sin duda de una situación vergonzosa. Y yo, de hecho, tengo familiares en Kursk, en la ciudad de Kursk, en la capital de la región, y que dicen que es horrible escuchar alerta de misiles todo el día. O sea, es por primera vez que la gente ahí, en esa región, siente la guerra en su vida cotidiana. Antes, una guerra que antes parecía muy, muy lejana. Y la reacción de las autoridades ahí causó mucho descontento, porque la gente se quejó de que las autoridades estaban muy lentos y no estaban haciendo lo suficiente para poner a salvo a los residentes. Pero eso no significa descontento con Putin y con el gobierno como tal. ¿Y por qué? Porque es importante también mencionar que esa situación le permite a Moscú vincular el hecho de que Ucrania está atacando a Rusia con armas occidentales a la narrativa inicial de por qué Putin inició esa guerra o esa operación militar especial. ¿Por qué? Como dijo él, hace más de dos años, Ucrania estaba planeando atacar a Rusia con armas occidentales y es exactamente lo que está ocurriendo ahora. O sea, eso le da a Putin un margen narrativo para movilizar a la población. Entonces, el objetivo de destabilizar la región y por consecuencia el poder de Putin, yo no creo que eso se logre. Y en este contexto yo también me pregunto si esta operación desde el punto de vista estratégico tiene mucho sentido. Porque yo creo que la disposición de Moscú a negociar va a disminuir y que esa guerra se va a prolongar. O sea, el fin de la guerra se va a retrasar de nuevo. La guerra se va a prolongar. En palabras de Alexandra Sitenko, muchas gracias. Aquí en Berlín. Gracias.